muy buenas chicas y chicos soy mybuplay y bienvenidos a vuestro sótano recordad seguirme en las redes sociales para estar al día de todos los vídeos que voy subiendo y conocerme un poquito más acordaros de lunes a jueves en twitch por la tarde hora española estaré para resolver vuestras dudas que os dejo el enlace en la descripción ahora sí vámonos con el vídeo bueno pues ya ha habido varias filtraciones incluso vídeos en youtube de trailers y demás que ya tienen incluso un mes y la verdad que se acercan bastante al tema de las filtraciones que está ocurriendo y todo lo que se está moviendo en este sentido con el tema de las filtraciones del s21 f21 plus y s21 ultra he hecho un pequeño recopilatorio de todos los vídeos y medios en los que he estado viendo porque al final hay que hacer un pequeño cómputo de todo lo que se va filtrando y más o menos eso será prácticamente lo que lo que veamos porque sí que es verdad que es cierto que el año pasado por ejemplo casi todo lo que vimos algunas cosillas ahí no fueron al final exactamente iguales pero casi todo lo que se filtró un par de meses antes acabó saliendo en los s20 incluso en los note hace muy poquito así que nada empecemos por ejemplo por la presentación normalmente suelen ser a final de febrero pero se rumorea que habrá una presentación en enero para adelantar un poquito e intercalarlo pues a lo mejor con el nuevo modelo default o con el z flip nuevo en fin creo que samsung está está moviendo un poquito la fecha organizando un poquito el tema de los dispositivos ya que creo que cada año va a empezar a sacar también un plegable pequeñito y un plegable grande con lo cual tendrá que ir a lo mejor ajuntando fechas poner los s20 digamos la serie suya principal a muy principio de año en marzo a lo mejor en abril meter lo que es los plegables y a lo mejor ya en octubre noviembre meter los note entonces está habiendo ahí una serie de cambios y creo que por eso se puede adelantar lo que es la presentación a enero en este caso con respecto a los precios vemos que el s21 se rumorea unos 1027 euros al cambio seguramente irá subiendo porque obviamente los precios siempre todos los años nos pasan igual siempre lo ponemos en dólares y al fin aquí acaba subiendo 100 200 euros más de lo que nos salen dólares vale pero ponemos el s21 entre 850 y 900 euros el s21 plus entre 1050 y 1099 y el s21 ultra sería a 1250 1299 dólares con lo cual se supone que aquí seguiría a los 1399 euros o sea sería una auténtica pasada y una subida de precio considerable veremos ahora un poquito las especificaciones a ver si esa subida de precio está justificada con respecto al nombre la nomenclatura se habla del s21 pero no sé si en el caso como otros fabricantes puedan dar el salto y poner el s30 directamente creo que no creo que se quedarán en el s21 pero realmente no lo sabemos con respecto al diseño se ve prácticamente muy similar a lo visto anterior pero sí que hay un toque diferencial en la cámara que a mí personalmente me gusta bastante parece la que parece la cámara como que abraza el borde no como que no se tiene un toque diferencial que la verdad que me gusta he visto varios renders y hay renders que la forma la clavan prácticamente en todos pero algunos te ponen como que la cámara rodea un poquito el borde y otros que no entonces no sé no sé la verdad que los dos diseños me gustaría mucho pero le da un toque diferencial el hecho de que la cámara abrace un poco el borde le da ese toque ese toquecito diferencial y aparte gana un poquito de tamaño para aportar pues todas las lentes que va a aportar sobre todo en la versión ultra que se iría a cuatro cámaras como veremos un poquito más adelante por la parte delantera pues mantiene lo que es la camarita no nos vamos a ir a un reconocimiento 3d ni nada de eso los marcos sí que se ven más simétricos de lo que acostumbran parece que es prácticamente igual alrededor no va a tener un borde más pequeño más grande abajo más pequeñito arriba en fin parece que está todo todo simétricamente calculado con respecto a los acabados pues ya vemos que la tendencia de samsung en este sentido es que el modelo básico el s21 por llamarlo básico sería de plástico imitando a cristal y los otros dos serían de cristal sí que dándole un toque diferencial al tema de la cámara cambiándole el color que vemos ahí como un color lila con un doradito en la cámara no se puede que puede quedar por lo menos bastante diferencial y bastante original ya veremos si nos gusta o no el contraste pero por lo menos es algo diferente los tamaños serían muy similares al s20 en este caso se rumorea que sería de 6 con 2 pulgadas el s21 el s21 plus de 6 con 7 los dos con pantalla full hd plus y el ultra se iría a unos 6 con 9 pulgadas con la dinámica molé en todo caso y en este caso la resolución sí que cambia 3200 x 1440 con unos 515 puntos por pulgada y obviamente el gorilla class este nuevo que no le han puesto 7 sino virtual o visual o algo así algo que sí que he visto que coincide en todos los rumores en todos los artículos que he visto y es que la pantalla sería 1600 nits de brillo o sea una auténtica barbaridad sería el primer dispositivo que llegara a picos con esta cantidad de nits con lo cual tiene que ser una gozada verlo a la luz del día en el sol y demás con respecto a los ejercicios de la pantalla digamos que tendría una oscilación de 1 a 120 y la pantalla se adaptaría pues para que el gasto económico de batería sea equilibrado y demás con lo cual sería muy buena noticia no iría siempre 120 ni iría siempre 60 sino que iría oscilando dependiendo del contenido que se esté visualizando en la batería de los s21 tenemos con 4000 miliamperios el que empezamos la gama digamos el s21 el s21 plus 4800 miliamperios y el ultra sería a los 5000 miliamperios nada loco pero bueno teniendo el ultra una resolución el quad hd teniendo los 120 hercios de pantalla y demás 5000 miliamperios ya se ve hasta un poco corto tendríamos lo mismo tiene una buena gestión de batería porque como veremos ahora irá con un procesador nuevo y vemos a que a lo mejor hay con esos 5000 nos daría por lo menos para terminar el día creo que sin problema obviamente android 11 con su capa de personalización one ui versión global de equinos 2100 por favor ojalá dejen eso ya todos los años llevan diciendo este año es igual de potente este año es igual de potente siempre comparándose con el naz dragon y nunca llegan a hacerlo nunca han llegado a hacerlo con lo cual espero que en algún momento tiene que cambiar esto en algún momento tanto el mercado estadounidense y chino deben de perder esos privilegios de tener el naz dragon 875 en este caso no 888 creo que en china que se presentó pero europa llegará como el 875 seguramente así que uno de los motivos para mí principales de no tener samsung es este y porque creo que huawei sus procesadores son más potentes que los de samsung digamos que estaría para mí en potencia y en benchmark y en todos los test que hemos visto y en rendimiento estaría qualcomm luego estaría los los kirin de huawei y luego los equinos en cuanto a solvencia en cuanto a movimiento en cuanto a rendimiento luego ya nos podemos ir a los mediates y demás no de gama más media baja pero bueno mediates lo está haciendo bien porque ya hay muchos móviles también y está sacando procesadores gaming la verdad que bastante bien pero en este caso no entiendo esa distinción supongo que será por ahorrar coste el hecho de a todo el mercado diferente de eeuu y china darnos el procesador propio y si fuera igual de bueno que el que están dando en china y en eeuu me parece bien pero todavía a día de hoy no ha llegado a esas cotas obviamente ip68 altavoces estéreos lector de huella integrado en pantalla en fin prácticamente todo eso lo mantendríamos de la versión anterior y algo que que se rumorea y que creo que no va a ocurrir porque sería prácticamente quedarse en evidencia yo solo hace unos meses se reían o digamos les soltaban la puya a apple en twitter por el tema de los de los cargadores y demás nosotros incluimos cargador en fin pero se rumorea de que lo vaya a quitar aquí entonces con lo cual no me cuadra nada el hecho de que primero sea por el medio ambiente y segundo que que critiques un comportamiento de una empresa y luego lo hagas tú entonces no sé aquí esto no me no quiero creérmelo el hecho de que samsung después de haber hecho lo que ha hecho con contra apple digamos o atacando a apple vaya a quitar el cargador pero bueno hasta me lo puedo creer pero como ya digo espero que realmente no ocurra con respecto a las cámaras los rumores apuntan que serían unas cámaras muy similares a la que tenemos en la versión del s20 pero un poquito mejorada el sensor de 108 megapíxeles una segunda versión supongo que a lo mejor habrán retocado el enfoque habrán retocado la definición la inteligencia artificial obviamente va avanzando y va creciendo con lo cual va mejorando ese rendimiento así que supongo que será una segunda versión un poco mejorada de las cámaras del s20 teniendo en este caso el ultra sería el único dispositivo que tendría cuatro lentes en la parte trasera y una lente en la parte delantera 40 megapíxeles para esta cámara selfie un principal en la parte trasera de 108 megapíxeles un ultra gran angular de 12 megapíxeles dos teleobjetivos los rumores he visto que va entre 2 o 3x uno de ellos y el otro teleobjetivo sería un 10x siempre hablando óptico obviamente y todo indica que carece de sensor TOF en esta versión con respecto a la grabación podemos grabar en 4k y 60 fps en las tres cámaras traseras con lo cual está bastante bien poder grabar un vídeo en 4k en gran angular o en teleobjetivo a 3x y demás y en su máximo esplendor hasta 8k y 30 fps y bueno esto sería todo un poquito el resumen de todas las características que he visto en todos los artículos en todos los vídeos con el tema de resumen de las filtraciones del s21 he puesto algunos vídeos conforme yo iba hablando pero son render algunas imágenes de las que he puesto sí que son filtraciones o se supone que son filtraciones oficiales por decirlo de alguna manera vale oficiales pero sí es cierto que tanto las versiones oficiales que se supone que son filtradas como los renders son bastante parecidos entre sí así que todo apunta a que el diseño han acertado bastante o que creo que que se ha filtrado con bastante seguridad el hecho de que será de esa manera y nada más ponerme en los comentarios qué opináis de todas las características que os he nombrado de este dispositivo nuevo no tendremos que esperar mucho para verlo si los si los rumores son ciertos en dos tres semanitas lo tendremos aquí recordar para cualquier duda verme por las tardes en twitch de lunes a jueves así que como siempre digo muchas gracias por haber llegado hasta aquí un like si os ha gustado suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y